5 partidos políticos realizaron donaciones por 445 millones de pesos para los damnificados de los sismos registrados en septiembre del año pasado luego de renunciar a los recursos de su financiamiento público del periodo 2017-2018. El Instituto Nacional Electoral, INE, tiene reportado que los partidos Acción Nacional, PAN, Revolucionario Institucional, PRI, Verde Ecologista de México, PVM, Encuentro Social, PES, y Movimiento Ciudadano renunciaron a su financiamiento público para distintos fideicomisos de reconstrucción como el Fonden y el FONREC. Lea además, cómo funciona un fideicomiso público y por qué el de Morena genera dudas. El Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Nova Alianza y Morena no se pronunciaron sobre la entrega de fondos en favor de los damnificados. En el caso de Morena, este instituto político conformó el 25 de septiembre de 2017 el fideicomiso por los demás para captar y entregar recursos a las personas afectadas por los sismos. Morena fue multado con 197 millones de pesos por el Instituto Nacional Electoral, INE, debido a que no se puede comprobar que los 78.8 millones de pesos que ingresaron al fideicomiso provinieron de las prerrogativas del partido. Además por qué, se hicieron transferencias prohibidas por la ley a través de aportaciones en efectivo y bajo un modus operandi en el que participaron personas relacionadas con Morena, además de que no se demostró el destino de los apoyos. Recomendamos Los integrantes de Morena que donaron al fideicomiso para los damnificados las donaciones registradas por el INE de acuerdo con el oficio INE barra DEA barra 0819 barra 2018. El PRI donó 258.65 millones de pesos para los damnificados por los sismos de septiembre. En específico, el Tricolor cedió sus recursos públicos al Fondo de Reconstrucción para Entidades Federales, FONREC, de Chiapas y Oaxaca, 172.4 MDP, y al de la Ciudad de México por 86.2 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, 1100, renunció a recursos públicos por un total de 50.9 millones de pesos que fueron destinados al Fondo de Desastres Naturales, Fonden, mismo destino que tuvieron los 115 millones de pesos a los que el PAN renunció en 2017 y 2018. El INE destinó al FONREC 10.5 millones de pesos que serían para el Partido Verde Ecologista y 10.2 millones al mismo fideicomiso que irían al Partido Encuentro Social. ¿Te puede interesar? Así usó Mare en el fideicomiso de damnificados del XIX. El procedimiento de los partidos políticos para donar los recursos públicos que reciben se realizó a través del INE. La dirección ejecutiva del órgano electoral destacó que no conoce el destino de estos recursos. Esta dirección ejecutiva desconoce el destino final de los recursos a los que renunciaron los partidos políticos nacionales, toda vez que la competencia de esta área finalizó una vez que se reintegró a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó el INE en el oficio. Más noticias en MSN, los nueve azules que buscan dirigir al PAN. Más noticias en MSN, los nueve azules que buscan dirigir al PAN.